Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y pues aquí tenemos lo que es nuestro segmento de la salud pues vamos a hablar un tema muy importante y es sobre el laboratorio pues aquí tenemos a la licenciada Jenny Osorio ella es bioanalista clínico del Hospital Salud Integral pues ella nos viene a hablar sobre esa importancia y también sobre las nuevas pruebas también que están realizando pues en dicho laboratorio clínico Buenos Días Doctora comentenos un poco sobre pues este laboratorio sobre todo ustedes con alta tecnología para brindarle una mayor atención a todos los pacientes pues que lleguen a este centro hospitalario pues a buscar su atención Buenos días Así es, buenos días a todos los televidentes Así es, el día de hoy vamos a contarte un poquito de lo que ofrece nuestro laboratorio clínico que estamos especializados ¿verdad? en el análisis de muestras biológicas con la más alta tecnología así como lo estabas mencionando contamos con equipos de última generación con muchos beneficios para nuestros pacientes tanto ofrecemos servicios a la parte INSS también a la parte privada y pues utilizamos ensayos como te mencionaba de última generación ensayos de ELISA, electroquimio, luminiscencia que mucha gente ¿verdad? que de nuestros televidentes en este segmento no solamente son médicos sino pacientes y a veces es importante saber cuáles son esos métodos diagnósticos que utilizamos para poder saber qué es lo que tenemos realizamos diagnósticos en distintas para distintas enfermedades tanto en oncológica reumatológica infecciosas y es el día de hoy que queremos hacerles conocimiento a todos de todas estas nuevas pruebas que estamos ya ofertando para beneficio de nuestros pacientes ahora digamos entonces que una persona tal vez pues se está sintiendo mal y quiere hacerse algún tipo de examen ¿puede ir a este laboratorio? ¿qué requisitos digamos debe de cumplir para solicitar y realizarse X examen? así es bueno nosotros contamos ¿verdad? con servicio de laboratorio las 24 horas del día es uno de los beneficios que tienen nuestros pacientes que tienen al alcance de su salud las 24 horas del día exámenes ante una urgencia además que el hospital les presta el servicio también de 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 atención médica emergencia y al alcance de nuestra salud ante cualquier urgencia pues podemos acudir al laboratorio clínico la ventaja de nuestros servicios es que podemos dependiendo de la urgencia entregar resultados desde media hora hasta dos horas como exámenes urgentes ahí hay otros exámenes especiales que pueden dilatar un poco más a como son los cultivos hasta tres días pero en cuestiones de urgencias nosotros tres dos a tres horas lo máximo que podemos entregar resultados ahora en el caso de ustedes pues están ofertando nuevas pruebas cuáles son digamos estas para que el televidente pues que tal vez está interesado pueda irse a hacer estos tipos de exámenes bueno introduciendo al país siempre como lo dice nuestro lema líder en tecnología nosotros estamos ofertando nuevas pruebas como son los paneles filmarrey que son los paneles filmarrey es un diagnóstico sindrómico en el que vamos a utilizar una muestra ya indicada por el médico sea de para investigación de neumonía infecciones del sistema nervioso central y ahí vamos a hacer un diagnóstico de muchos patógenos en una sola muestra en el tiempo que increíblemente récord en una hora hora y media vamos a tener los resultados al alcance de nuestras manos me imagino que en este caso va a ser bien demandado tomando en cuenta que aquí en el país pues se da bastante lo que son este tipo de enfermedades así es las infecciones respiratorias y uno de los paneles que nosotros ofertamos y es en esta época de lluvia que muchos niños y adultos más que todos los ancianos también son los más propensos a estas infecciones respiratorias de diciembre de enero que entra el verano los vientos entonces todo esto trae virus bacterias hongos y dentro de nuestro estudio una simple muestra de esputo puede detectar hasta 33 patógenos que lo que se reduce prácticamente es el tiempo de terapia antimicrobiana que el médico puede utilizar y un abordaje clínico completo ahora en el caso digamos de la persona que lo llegue a solicitar como debe de irse en ayunas o que tipo de muestra ustedes le realicen entonces tenemos en oferta cuatro tipos de paneles si el médico sospecha de que el paciente tiene una infección del sistema nervioso central es el médico especialista el que va a estar tomando la muestra necesitamos una muestra de líquido cefalorraquidio punto 2 ml en el caso de los paneles articulares necesitamos la misma cantidad la ventaja es que es poquita muestra en cuestiones de medicina eso es de mucha importancia porque el obtener poca muestra y evitar de que el paciente tenga un sufrimiento mayor entonces en el caso de los paneles de líquido cefalorraquidio y del panel articular necesitamos poca cantidad de muestras además otro de los paneles que ofertamos es paneles gastrointestinales que estos paneles muchas veces no sé si te ha pasado de que tenemos infecciones diarreicas y no sabemos los agentes causales de pronto así entonces una de las cosas que tenemos en oferta es el panel gastrointestinal que podemos detectar virus bacteria y parásitos además de ciertos genes de resistencia esto nos colabora a la hora de un buen manejo porque no te van a estar administrando tratamiento antibiótico y tal vez es una infección parasitaria o no te van a estar dando antiparasitarios antimicrobianos y tal vez lo que tienes es una infección viral este manejo es muy difícil en el caso de los niños porque tendemos a que en el futuro ellos hagan resistencia a los antibióticos que nosotros estamos administrando entonces es una de las propuestas y una de las cosas que se está manejando a nivel de todo el mundo el disminuir la resistencia antimicrobiana y esto va de la mano con un buen diagnóstico ¿qué otras pruebas tienen? además de bueno los paneles además de que es lo último que tenemos en el laboratorio ofertando nosotros somos de los laboratorios de referencia en pruebas especiales más completos del país en el podés encontrar todo lo que es una una serie de gama de exámenes que son básicos como una biometría o un general de orina pero además tenemos también pruebas químicas pruebas de laboratorio inmunológica detección de infecciones todo aquel paciente que quiera por su cuenta hacer un screening y llegue a nuestro laboratorio y quiera hacerse estudios inmunológicos como VIH como citome alovirus o toxoplasmosis para nuestras embarazadas pueden acercarse a nuestro laboratorio siempre va a haber una preconsejería no solamente son exámenes que el médico te va a indicar sino que también pueden ser exámenes de screening yo quiero saber que si yo este como andan mis niveles de glucosa como andan mis niveles de hemoglobina darnos un seguimiento nosotros ofertamos todos estos exámenes que pues están a la disposición de todos los pacientes ahora en este caso digamos por ejemplo una persona que quiere hacer hacerse estos tipos de exámenes los paneles que ya mencionaba en este caso primeramente se le hace la valoración al paciente no es que voy a llegar y necesito hacerme tal cosa porque es que yo creo que tengo tal cosa entonces en este caso ustedes primero va la valoración para luego remitirlo al tipo de examen o llegué y quiero esto bueno entonces tenemos dos opciones el paciente que ya tiene un diagnóstico ese paciente ya sabe que es su afección en este caso los diabéticos que quieren un control en este caso ellos firman un consentimiento de las pruebas que necesitan realizarse y nosotros a la hora de la atención la toma de muestra les damos todas las indicaciones una de las ventajas que tenemos a la hora de realizarnos nuestros exámenes es que en el laboratorio te brindamos un usuario que vos desde la comodidad de tu casa podés consultarlo en nuestra página web y no necesitas llegar al laboratorio a retirar un resultado en físico ya sabemos que con toda la pandemia vino a ayudarnos a que estos procesos sean más fáciles y al alcance de nuestras manos menos contacto con el hospital y pues de cierta manera tener un resultado al alcance de nuestras manos ahora digamos en este caso por ejemplo los precios son se acomodan digamos al paciente como están digamos para que la persona que esté interesada sepa digamos más o menos cuánto puede estar pagando así es bueno la verdad es que en todos los exámenes tenemos precios muy buenos hay que recordar que a veces no es el precio el que vamos a estar valorando sino la calidad de los resultados que vamos a tener nosotros tenemos estándares de calidad protocolos de calidad internos controles externos y entonces eso hace que tus resultados no sea un resultado no fiable y el médico va a confiar y no va a caer en repetir exámenes muchas veces nos puede pasar eso de que no confiamos en un resultado y el médico nos envía a otro laboratorio así es entonces digamos recuérdeme a los televidentes los tipos de exámenes que ustedes están incluyendo para que pues vayan a hacérselo así es bueno los invitamos a todos a que se acerquen tanto el personal médico que tal vez quiera conocer un poco más de lo que ofertamos en nuestros paneles tantos paneles articulares infecciones articulares panel gastrointestinal panel meningitis panel neumonía que sepan que lo tenemos al alcance de sus pacientes este diagnóstico oportuno y de atención inmediata pues va a ser de que nuestro paciente incremente su calidad de vida y el tiempo verdad que que esté enfermo va a reducir ahora y estos exámenes son adicionales a los que ustedes ya estaban brindando así es nosotros ofertamos toda la gama de exámenes de laboratorio te repetía de que siempre hemos sido pioneros en en tecnología y esta vez pues no nos hemos quedado atrás y estamos ofertando esa parte de biología molecular además de diagnósticos inmunológicos reumatológicos y todo lo que ustedes tengan duda y quieran saber entonces ustedes pueden llamar a nuestras extensiones de laboratorio el número es el 2251 2030 la extensión del laboratorio es el 212 y nosotros ahí le vamos a estar con la mejor atención vamos a estarle brindando todo lo que ustedes necesitan la mayoría de nuestros pacientes incluso bueno no sé si sabían nosotros también damos oferta a nuestros somos un hospital privado que da atención a pacientes y todos nuestros pacientes que necesitan ciertos exámenes por privado nosotros tenemos un descuento especial para ellos para su familia y estamos siempre en constantes descuentos que se pueden acercar a las cajas y con esa información pueden llegar a preguntar a la oferta que tienen disponible cotizar incluso para las empresas que quieran hacerse chequeos médicos hay muchos que no hay muchos laboratorios que no cuentan con todos los paquetes y tal vez desconocen de que nuestro laboratorio también oferta paquetes de chequeos médicos empresariales entonces también haciéndoles la invitación de que se acerquen a nuestra oficina al hospital que no solamente estamos con el diagnóstico de enfermedades diarias infecciosas o enfermedades comunes sino que también estamos para esos chequeos médicos empresariales ahora digamos entonces la persona puede ir tranquila tomando en cuenta que van a tener una buena atención y acompañado de todos esos equipos tecnológicos que ustedes han venido adquiriendo esto con el fin pues darle esa buena atención y que el paciente se vaya tranquilo y vuelva a regresar al hospital a pasar consulta Sí, es de las cosas que tenemos esa atención de calidad tenemos un equipo muy profesional y capacitado todo el laboratorio estamos la verdad a la disposición del paciente y siempre pues les vamos a estar atendiendo con la mejor atención ¿Y el personal también se vive capacitando sobre las enfermedades? Así es el hospital tiene una parte de educación médica continua nosotros participamos en congreso educación que por parte de la dirección de nuestro hospital nos mantiene siempre en esa educación continua la verdad Bueno muchísimas gracias por esta importante información a Jenny Osorio de Sevilla del Hospital Salud Integral nosotros así nos vamos a ir a una pausa comercial pero a usted no le cambie reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal12 Nicaragua twitter arroba canal12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni chau 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 chau